aquí ya estamos estrenando primera vez que vengo a la orilla por este lado nueva calle y como siempre ya estos están haciendo algo estos salvadoreños aquí en Cantón la orilla en Salvador espero que disfruten este video me voy a subir a mi canal como un outflow comentenme allí si les ha gustado ya se pueden venir ustedes los que están allá en Estados Unidos para que vengan a recorrer esta calle de aquí de que vive este genero ahí un saludo a los hermanos de él que están allá en Estados Unidos aquí están los que son la maquinaria y echándole ganas como siempre ya queda más cerca aquí va entonces si la miraron hasta arriba está conectado a la orilla ya conectaron con la de la escuela por allá de las cajas de la orilla entonces si ya está con todo pero ahorita no hay autoridad porque pasen solo nomás el carro tuyo nomás tú viste el de la bendición si por el momento si pero ya luego entre pocos días la van a habilitar ya para el público en general ah pues si no está bueno está bien si ese es lo mejor aquí de esta calle que ya pero ya muestra la escuela a ver aquí vamos a mostrar lo que es la escuela aquí arriba y aquí vamos un poquito más y les comentamos lo que es la escuela llegamos a nuestra caja ya ahí está lo que es la escuela y aquí está la casa de él aquí abajo ahí no sé si ustedes la ven ahí están las vejas y la calle seguimos continuando aquí para arriba pero ahora sí ya vamos contando ya vamos entrenando nuevo a calle ahí estamos hermano no me quedo buena esta calle no me quedo buena esta calle no me quedo buena la máquina laилась guay y la a no a ah no vamos y 10 4x4 ¡Vamos! 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 Aquí está cerca, son como 5 minutos de aquí a la escuela Es lo bueno que andan ellos también Ya como dijera, nueva calle aquí va, más cerca va ¿Y qué me diría usted acerca de la calle? Ya está en proceso, va a quedar bonita esta calle por aquí Ah, pues no, está bueno pues Me alegro mucho de que hicieron algo los salvadoreños Sí, pues sí, ahí estamos Ah, pues está bueno, pues vamos a seguir hablando a ratito A rato nos vemos